Perdón, pensé que te gritaban a vos. No, y salió una Matilda a reemplazo que la rompió. Estuvo impresionante y estamos todos muy emocionados. Venimos de llorar, la verdad que una función hermosa. Ocurrió una desgracia con suerte que 10 minutos antes de la función se cayó una bola del techo. Sí, te juro que decíamos, hay tanta... Somos muchos de creer en las energías y todo. Hay tanta buena onda en el equipo que, gracias a Dios, esta desgracia con suerte, como decía, sucedió previo a empezar. Y es eso, bueno, nadie salió herido, no pasó nada. Obviamente todo se chequea, porque preguntamos, todo se chequea, hay un equipo muy profesional que chequea todo previo en cada función. No es que eso, todos los días chequean todo, pero pasó, viste, esos días que... Esas bolas de boliche con espejitos, con pedacito de vidrio, cuadrado. Sí, sí, pero bueno, gracias a Dios. Nos decían que ahora estaba gente justamente revisando todo, ajustando. Y ahora se quedan todos acá para, obviamente, por precaución y hay que prever cualquier otro incidente, como puede pasar en cualquier lado, pero nada. Sí, 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 decíamos, bueno, Dios mío, gracias, que fue previo y que no había nadie, nadie en escena. Lauriti, como el espectáculo es una de cal y una de arena, ¿cómo estás con el levantamiento de tu programa? No, bien. Yo es algo que ya lo habíamos hablado con el canal hace bastante, de terminar junto con Matilda. La verdad es que el programa, yo estoy feliz con todo lo que pasó con el programa. Es un programa que a mí me llamaron por 5 o 10 programas y terminaron siendo 400. O sea, nos quedamos casi dos años por todo lo que pasó con el programa. Fue maravilloso. Yo personalmente sentía que era un ciclo que ya se estaba repitiendo, que había algo... O sea, no lo tomaste a mal. Sentías que ya era un momento de decir basta. No, de hecho iba a terminar en diciembre del año pasado y continuó, iba a terminar en marzo y, bueno, continuó. Y nada, fue muy hablado. El programa me encanta, pero había algo que ya se estaba repitiendo y que me parece que necesitaba terminar y me parece que está bien. Yo hace poquito ya había empezado a decirlo. Mi contrato era hasta julio, ya así desde el principio de año. Entonces, bueno, era algo que ya todos sabíamos. Pero, bueno, la verdad es que ya grabamos el último programa y también fue re especial porque todos nos encariñamos y, nada, estamos súper contentos con toda la repercusión que tuvo y con cómo lo recibió la gente y todo lo que pasó. Para mí era un riesgo, viste, de pronto hacer un programa que hacía Guido, que tenía su impronta, tenía su estilo. Bueno, y fue todo re positivo. Y en lo personal, ¿viene bien separarse de lo profesional con tu pareja? Nos reíamos porque ahora con Matilda no nos vemos. Entonces me decían, te veía un poco en el trabajo, aunque sea. Pero sí, sí, o sea, yo creo que siempre buscamos y encontramos un buen equilibrio. Cuando estamos laburando, laburamos y no somos pareja. Y somos pareja fuera del estudio.